qué tal chicos cómo estáis bienvenidos una semana más a mi canal por fin os puedo contar todo lo que me está pasando estos días me iba a ir de viaje os iba a comentar también sobre la isla de las tentaciones pero bueno hay unos temas de interés más en mis redes sociales que es mi estado de salud ahora os voy a contar todo cómo ha ido pasando las pruebas médicas que me han hecho cómo ha empezado todo porque yo dentro de mí creo que me está pasando esto y demás luego os voy a comentar también un poquito sobre la isla todo esto que está pasando que es para flipar y después también os voy a hablar sobre mario porque después de las declaraciones y bueno lo que comentó él en su canal en el canal de su pareja y demás pues me toca contestar le he visto hemos podido hablar del tema así que nada ahora os cuento todo sí